Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Obando Solís y actualmente estoy cursando el segundo semestre del doctorado en desarrollo sustentable. Esto es por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Unicash. A continuación me voy a permitir mencionarles, darles un resumen sobre un proyecto que estamos trabajando ahí en la universidad. El proyecto en sí se llama Gestión de una Granja Camaronera aquí en el Estado de Chiapas y derivado de estos trabajos, sobre todo principalmente del protocolo, del marco conceptual de este proyecto de investigación que estamos realizando en la costa de Chiapas, se deriva esta información que se genera y que fue enviado en su momento aquí a la revista IMAS de acá, de la Universidad de Chiapas, Autónoma de Chiapas. Entonces el tema en sí que enviamos a la revista se denomina los efectos de la acuacultura, que tiene la acuacultura con el medio ambiente. Iniciaría yo antes de entrar en materia, iniciaría con una descripción del término de acuacultura. La acuacultura es un conjunto de actividades, es una biotecnología que se encuentra aplicada principalmente al cultivo de diversas especies, tanto de organismos animales como de vegetales. Entonces los beneficios que aporta la acuacultura en sí, pues son muy diversos, entre ellos principalmente se encuentra el crecimiento económico y social entre comunidades que se dedican a esta actividad, proporciona una enorme cantidad de beneficios a través de la generación de empleos, la producción de alimentos, estos por cierto muy ricos en proteína y proteína de muy alta calidad. Participa también o contribuye en gran medida en la erradicación del hambre, sí, y en términos generales mejora la calidad de vida de las personas y la salud de las mismas. Quiero comentarles que actualmente en México las especies que soportan las principales pesquerías son en primer lugar el camarón como especie, como tal. En segundo término es el atún, posteriormente la mojarra del género tilapia que es una especie introducida, su origen es del continente africano, le sigue el ostión y por último la carpa, que igualmente es una especie introducida de Israel. Sin embargo, aún y cuando estas especies han sido introducidas en la década de los 60 más o menos, pues contribuyen enormemente en la producción acuícola y pesquera de acá de la República Mexicana y en específico igual aquí para nuestro estado de Chiapas. Por otro lado, quiero decirles que la actividad acuícola, la producción acuícola en la República Mexicana pues cobra una gran importancia, es de gran importancia, ¿por qué? Por los volúmenes de producción que se tienen actualmente. Sí, de acuerdo a cifras estadísticas de la Zagarpa, actualmente para el 2010 México ocupa, se encuentra ocupando el sexto lugar en cuanto a producción de especies cultivadas. Entonces, el volumen está representado en aproximadamente en 126 mil 240 toneladas que se produjeron en 2010. Por otro lado, es importante comentarles también que si aún, y cuando estamos argumentando o explicando la importancia, los beneficios que tienen, las bondades que tiene la acuacultura para el sector, también hay una cuestión que preocupa demasiado. Me estoy refiriendo a la pérdida de la biodiversidad, a la pérdida de la biodiversidad, sí, que ocurre por estas prácticas. Esto es considerando de que a partir de una producción que se tenga en una granja acuícola de 10 toneladas, entonces, a partir de este dato, ya empiezan a generarse algunos impactos en el medio ambiente. Entonces, son impactos ambientales que debemos tenerlos en cuenta, sí, al momento de realizar la práctica. La pérdida de biodiversidad se encuentra relacionada principalmente con las descargas de aguas residuales. De antemano sabemos que para hacer acuacultura, el recurso natural con el que debemos disponer es necesariamente el agua, sí, y para hacer acuacultura, los volúmenes de agua que vamos a utilizar son en grandes cantidades. Entonces, la pérdida, esta pérdida de biodiversidad se relaciona directamente con las descargas de aguas residuales, que tienen una característica única y principal. Son aguas muy ricas en nutrientes, ricas en nitrógeno, en carbono, en potasio y en fósforo, pero que a la larga en los cuerpos de aguas receptores puede ocasionar algún problema de eutrofización. Por otro lado, afecta mucho a la biodiversidad también algunas prácticas de acuacultura, el uso de componentes químicos principalmente para el tratamiento de enfermedades y al mismo tiempo también estos componentes químicos son utilizados en muchas granjas camaroneras para elevar la productividad natural de los estanques. Entonces, me estoy refiriendo principalmente al uso de fertilizantes químicos que tienen que ver con lo que es urea. Estos fertilizantes químicos son ricos igual en nitrógeno, en carbono, en fósforo y en potasio. Entonces, al momento de utilizarlos y verterlos a las aguas naturales, a los cuerpos de aguas receptores, entonces ocasionan un daño al medio ambiente. El uso de herbicidas es otro de los impactos que generan contaminación al medio. Por último, yo quisiera hacerles el comentario en lo relativo también a los impactos que producen la acuacultura, que están directamente relacionados precisamente con el uso en el cambio del suelo, derivado precisamente de la construcción de grandes granjas de camarón o de especies dulce acuícola, independientemente de cualquiera de estas dos particularidades. Bueno, la pregunta aquí es, bueno, ¿de qué manera podemos atender en forma estos impactos que produce la acuacultura? Entonces, esa es una pregunta muy interesante y es un problema que como personas, como ciudadanos comunes o como investigadores, tenemos que asumir esa responsabilidad para ver de qué manera podemos atender este problema ambiental. Entonces, una de las opciones que tenemos, que se nos presenta para atender todos estos impactos que se generan en la acuacultura, es a través de la gestión ambiental. La gestión ambiental no es más que nada que un conjunto de actividades, de normas e instrumentos que están dirigidos, que están enfocados principalmente a hacer sustentable una actividad. En este caso estamos hablando particularmente de lo que es acuacultura y sobre este tema es precisamente como podemos atender esta cuestión. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de aplicación para reducir estos impactos al medio ambiente, estos contaminantes que se producen? Bueno, pues tenemos dos herramientas principalmente que se encuentran en la legislación federal mexicana. Me estoy refiriendo a la manifestación de impacto ambiental, comúnmente llamado MIA, por un lado, y por otro lado, también otra herramienta tecnológica vendría siendo las auditorías ambientales. Entonces, son dos instrumentos muy valiosos para gestionar de forma correcta los impactos ambientales que pueden generar en una granja acuícola. Entonces, por otro lado, también quisiera hacer un paréntesis y abordar el tema de la sustentabilidad. En la sustentabilidad, para que una actividad sea sustentable, necesariamente deben de intervenir tres factores. Por un lado, tomar en cuenta el factor económico, este tiene que ser viable 100%, la actividad tiene que ser rentable para que exista viabilidad y para que sea sustentable, sin dejar de tomar en consideración el aspecto social. El aspecto social es otro de los componentes también de la sustentabilidad. Y, en un tercer término, sin que sea menos importante también, atender de manera oportuna los problemas ecológicos que se pudieran presentar. Entonces, estaríamos hablando de estos tres componentes de la sustentabilidad acuícola. Lo económico, lo social y lo ecológico. Por mi parte, quiero agradecerles la oportunidad que me da la revista I+.D. para hacer esta publicación. Y con esto doy por terminado este pequeño resumen. Gracias. Gracias.